Participó en 7 sudamericanos y 3 panamericanos. Fue uno de los jugadores más destacados en la década del 70. Hoy sin duda es uno de los grandes referentes del baloncesto peruano y toda la experiencia que adquirió la huelga en los nuevos valores. La referencia fue a Ricardo Duarte, uno de los baluartes de las academias de Fundación Telefónica. En los 60s hubo un peruano que supo meterse entre los mejores del básquet mundial. Un deportista que llevó a Perú a ubicarse en lo más alto de Sudamérica y lo instaló en Olimpiadas. Hablamos de Ricardo Duarte, un hombre de más de 2 metros de altura y que fue un adelantado de su época. Eres el que más canastas anotó en unas Olimpiadas, ¿no? Esto digamos que hoy por hoy estaría jugando en la NBA, pues, ¿no? Claro, eso fue en las Olimpiadas de Tokio en que ya me cupo la satisfacción de resultar el score absoluto de las Olimpiadas. Pero también la satisfacción fue que hice, logré el máximo puntaje en un solo partido, en la Olimpiada, 40 puntos contra Corea. Y que se mantuvo varias Olimpiadas, ¿sí? Tal vez podría estar en la NBA si tuviese mi mejor época y con toda la técnica, tal vez, sí. Hoy Ricardo Duarte quiere transmitir todo su conocimiento del beneficio del Perú. A través de Fundación Telefónica, el deportista viaja por todo el país con sus academias, promoviendo los valores que te da el básquet. En esta ocasión Duarte llegó a Huánuco para mejorar la enseñanza del deporte en los diferentes colegios de la ciudad. Primero dio un curso para los profesores. Mira, este curso es excelente. Uno es motivación para que en Huánuco haya, o se, mejor dicho, amplíe más este deporte, ¿no? Porque realmente ya lo tenemos casi perdido. Con lo que nos está enseñando hoy el profesor y el comando técnico, creo que vamos a sacar más, incentivar más las canteras para poder sacar más deportistas de básico. Todo esto, ¿no? Lo tengo que poner con mis alumnos. También si dirijo un equipo de Cosmos, ¿no? Tengo que hacer extensivo todo lo que nos han enseñado. Al día siguiente, el trabajo de Duarte y su equipo fue para los niños. Más de 250 pequeños fueron parte de un festival deportivo, que incluye la inculcación de la pasión por actividades sanas que impulsen la solidaridad, disciplina y respeto. Trabajamos con la filosofía, en realidad, del mini básquetbol, que es más que formar campeones de un trofeo, de un campeonato, tratamos de prepararlos a los niños para que sean campeones de la vida, ¿no? E inculcándole valores, dándole la oportunidad. Así se cerró una jornada inolvidable para Huánuco, un día en el que los niños disfrutaron y aprendieron que la vida sana es el camino correcto hacia la felicidad.